Del periodismo al mal periodismo Ahora, crecer cuatro veces más que el promedio de América Latina ya no es suficiente porque la prensa comercial pone reparos Ecuador no creció según la expectativa del gobierno Diario La Hora La economía crece a menor ritmo desde el 2011 Diario El Comercio La economía ecuatoriana creció al 3.8%, la tasa más baja en los últimos cuatro años Diario Expreso que sostiene que El desempeño económico de Ecuador se deteriora ligeramente, afectado por la caída del precio del crudo O sea que ya no importa estar entre las cuatro mejores economías de Sudamérica Tampoco el importante crecimiento del sector no petrolero en el orden del 4.3% Lo que significa que el país no depende exclusivamente de la exportación de petróleo Tampoco parece importar a la prensa comercial Que la economía de Ecuador haya crecido casi cuatro veces más que el promedio latinoamericano Que se ubicó en apenas 1.1% El importante crecimiento de Ecuador supera a países como Uruguay, Perú, Chile, Argentina, Brasil, entre otros Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador Llevamos 20 trimestres consecutivos de crecimiento positivo 20 trimestres consecutivos, esto es 5 años 5 años en los que en el Ecuador no se ha registrado un periodo, un trimestre con una tasa negativa de crecimiento Esto es una muestra totalmente clara de lo sólida que es la economía nacional Es claro que si no hubiese paralizado la refinería de Esmeraldas Sacrificio que adopta el gobierno porque se trabaja para las futuras generaciones El crecimiento total de la economía bien pudo haber sido mayor y llegar tranquilamente al 4.3% Sin tomar en cuenta la baja en el precio del crudo Una para programada en la refinería que además responde al olvido de la partidocracia Porque en ningún gobierno se hizo un mínimo mantenimiento Sin esto Ecuador sería la tercera economía de Sudamérica después de Bolivia y Colombia Pero sin contar con moneda nacional, con la apreciación del dólar y el desplome en los precios del petróleo Ecuador se ubica entre los cuatro países que más crecen en Sudamérica Y esto no es mera casualidad Obviamente nada de esto dice la prensa comercial Otro ejemplo más de mal periodismo Otro ejemplo 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 Gracias por ver el video.